Yo con el Laché, pero ¿qué bailábamos antes? ¿Qué bailábamos por el principio de los 90, la mitad? Ahí nosotros vamos a hacer ahora que le enseñamos a Tiago. Sí, le podemos enseñar a Tiago. Vamos a ver qué tal lo saben. Bueno, en Rancagua hay un baile que parece que es típico de la zona. No, no hay Rancaguiro que no se lo sepa. No hay Rancaguiro que no se lo sepa. Y yo me enteré ahora, porque gracias a nuestro director Mario, nos dijo que en Rancagua estaba esta popular coreografía de un baile que es de 1997 de Proyecto 1. Escuchémoslo, a ver si ustedes, los Rancaguinos principalmente, empiezan a escuchar esta melodía. Miren. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Lo identifican? Eso es en medio de una, digamos, manifestación pacífica que hay en Rancagua. Pero la canción, vamos con la canción de Proyecto 1 para ver cómo sonaba esta canción, para ver si tiene... ¿Qué tal? Oye, este baile deja la patada en Rancagua. Sí, es muy bien rete. Pero este baile también nuestra Pamela Leyva lo aprendió hace poquito, porque fue a Rancagua y le regalaron una polera que decía... Garota de Rancagua, también bailo en latino. Es que todo el mundo lo baila allá. De hecho, una vez vi un video de uno Rancaguino en Copacabana bailando, haciendo el latino allá. Ahora, ¿cómo nace esta coreografía? Bueno, dice la historia que esta coreografía nace a raíz de que en una salsoteca, ahí en San Juan de Machalí, parece que no iban muchas mujeres a bailar. Entonces los coreógrafos de la disco, de la salsoteca en ese caso, idearon esta coreografía que es para que las mujeres bailaran solitas, bailaran en coreografía. Y ahí se hizo famosa porque varios la empezaron a replicar y hoy no ha Rancagua, hoy no que no se sepa esta coreografía. En los colegios, en la calle, en los desfiles, en las fiestas. Nadie que sea de Rancagua puede no bailar este baile. Mira, hasta las profes, po. Mira, en los colegios todos lo bailan ahí, porque es prácticamente un baile icónico de Rancagua, pero no es el único baile que nosotros los chilenos tenemos en nuestra memoria. Porque los videoclips, los programas de televisión, nos dejaron muchas coreografías en nuestra mente que cuando la escuchamos, al tiro se nos mueven las patitas y empezamos a tratar de imitar esas canciones. Vamos a partir con una canción. ¿De qué año podría ser? Escojan. ¿De los 90, de los mil? De las primeras, ¿partamos? ¿Vamos con el orden cronológico? Vamos con el orden cronológico. Ya, ya. Ya, señor director, ahí Gerson me tiene que decir. Vamos con esta canción. Mira, vamos con una canción de mitad de los años 90. Cuando acá, en nuestro país, estaban tímidos turistas con esta canción a Miami, fue un hit mundial. Vamos con otra canción, vamos con esta canción que todos seguimos. Ay, este es muy buenísimo. Todos seguimos. Vamos, escuchemos. Ya. Sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme. Vamos arriba. ¿De qué seguimos? Y abajo. Ahí. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y abajo. Todo el mundo una mano arriba. Solo una mano arriba. Vamos ahora. A la izquierda. A la derecha. Ahí. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Vámonos. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Sígueme, sígueme. Izquierda, derecha. Lab. Back. Izquierda, derecha. Lab. Back. Izquierda, derecha. Lab. Right. Izquierda, derecha. Left. Right. Un paso izquierdo. Ahí. Un paso derecho. Perfecto. Un paso izquierdo. Y un paso derecho. Un paso izquierdo. Y un paso derecho. Now clap. And wave. Palmas. Now clap. Ahí. And wave. Palmas, palmas. Now clap. And wave. Dame palmas. Now clap. And wave. ¡Hola, mundo! Ahora, ¿esto se escucha en Brasil o no? ¿Cómo? Sí, todas esas que tú dijiste que fueron top, top por mucho tiempo, llegaron a Brasil. Claro, ahora vamos con otra canción que todos los papás bailaron y aquí se nos va el caer. Gracias. 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 Maurio, ¿por qué hace una menciona honrosa? Yo creo que nuestro querido Repe parecía una chévaía. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lo dio todo. Oye, se va. Yo no soy un buen bailarín, pero por ánimo no me quedo. Pero la pita ya lo tengo. ¿Quieren seguir bailando? ¿Quieren seguir bailando? Sí. Pero no te de tranquilidad, vamos a seguir bailando. Pero antes les quiero contar a ti. Sí, porque la gente quiere seguir bailando, seguir recordando y hay un baile que ellos hicieron ícono. Y en los matrimonios, en los cursos, en las fiestas, en los colegios, todo lo bailan. A ver si lo recuerdan, escuchemos, miren. ¡One, two, three, four! ¡Está poniendo yo hasta! Ahora. ¡Ah, esta me gusta! ¡Tira camisando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, solo decir que ha sido una mañana extraordinaria Con nuestros nuevos amigos Muchas gracias por compartir con nosotros La PAME Y ya amiga nuestra de toda la vida Ha sido un momento inolvidable Para mucha gente se cumplió un sueño No sabemos que la casa Para muchos Podemos hablar de la sección de los lolosaurios Así que un millón de gracias Muchas gracias Gracias por la invitación Y bueno, que hora venimos Oye, y esto siempre se va desabrochando Me diría que vas bailando Sí, de a poquito Yo voy a bailar y más ya estaba Yo llego tímido Abrecate ahí Chao chiquillos, gracias